El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Montreal, anunció que la bancada mayoritaria de Movimiento Regeneración Nacional en el Senado prepara una iniciativa de reforma a los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, para eliminar el contenido relacionado con el fuero y los privilegios. Aseguró que habrá una reforma constitucional para eliminar cualquier protección al presidente de México en materia penal. A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de Morena comentó que la propuesta de reforma a la Constitución, va en relación con los pronunciamientos de Andrés Manuel López Obrador de quitar el fuero y agregó, «El presidente de la República podrá ser sometido a juicio como cualquier ciudadano». Añadió, «Nunca antes de AML o un mandatario se atrevió a sostener de manera congruente su compromiso político de eliminar la figura del fuero». Con esta propuesta de reforma constitucional, el. «Nunca antes de AML o un mandatario» «Uno de los integrantes del legislativo federal. Aseveró que los delitos graves y de gran importancia para la sociedad por los que se podrá juzgar al presidente de México son, además de la corrupción y los electorales, el tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros». Ricardo Monreal explicó que cuando un juez federal determine procedente la vinculación a proceso del presidente, «se le podrán imponer, entre otras, medidas cautelares como embargo de bienes, inmovilización de cuentas e incluso prisión preventiva». «Así, cuando un juez federal determine procedente la vinculación a proceso del». Ricardo Monreala «Arroba Ricardo Monreala, December 3, 2018». Actualmente, la Constitución indica que durante el ejercicio de su encargo el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del fuero común, por lo que con la reforma esta situación cambiará en breve. Con información de Reforma, Regeneración y Twitter, «Arroba Ricardo Monreala» «Foto, Saúl López, CUARTO SCURO» «Anímate a comentar». «Queremos saber tu opinión». Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.